Pará, 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 idiota ¿Ya le pusiste estar? Sí Uy, guau, vení, dale Amigo Ok, bueno Dale, estúpido, dejá Pero dale, boludo No, maximizá, maximizá ¿Qué lo ve bien? No, no veo Mirá, las letras se mueven Bueno, está bien, dale Bueno, acá el homosexual este dice que pongan mode Apriete el 2 O apriete el 1 No, mentira, dice el 0 Agachate con el 0 Y luego Apretar el botón que está arriba de esto Hasta que aparezca el 80 8x8 8x8 La concha de tu vieja Estúpido Como ven, esto ya no tiene gracia Antes habíamos hecho un buen video Pero el estúpido Derny Con la máquina virulenta Me ha cagado todos los chistes Ok, después de 80 Acá dice Que dice Datafoo otra vez Y apareció el Datafoo Y luego apretamos una vez más Y bueno, aparece esta mierda Y acá dice apretar 2 Enfocame el dedito, nene El dedito El dedito El dedito Mira, mira, mira Acá Oh, muy bien Mirá como aparece la pantalla Muy bien Y acá dice Tenemos que apretar arriba Aprieta arriba Ok Y luego Empezamos con el 13 de vuelta Y entramos a sacudir 13 hasta que todo esté bien Y según el maraco este Si le llevo a pifiar un dígito Voy a tener que cortarme las bolas y empezar de vuelta Bueno Para idiota Necesito ver los números Ok Y acá dice Apretar No sé qué dice Porque no sé leer Apretar igual Bueno, dale igual Y dice Datafoo Y aprieto de vuelta Y me aparece el menú este de mierda Otra vez, aprieta igual Y acá me dice Apretar 0 Agachate y conocelo Y después aprieta el 1 Y aparece el 1 Este es mutante Y acá tengo que apretar Un igual Me aparece cinta error Y luego apretamos ACDC El botón este Eres un idiota Mierda, no tengo idea Apretar cancel Y luego Voy a la tecla desmode No podés poner el counter Y te grabamos cuando haces el counter Chiteando Uh Y bueno, pero para Déjame resolver una matriz Ah, no No había que decirle a los chips Pelotudo Concha de tu madre Bueno, ahora resuelvo una matriz Y meto El producto interno 3-2 Por El 0-0 Y esto No sé cuánto da Bueno, va a sentirse Eh, amigo Ponele pausa Stop Eh No hay que decirle No hay que decirle jefe Ponele